Si tu propósito es perder peso este año nuevo, Clínica San Felipe te ayuda. Contamos con un nutriólogo certificado quien te ayudará profesionalmente a perder peso y sin pasar hambre. Deja tus kilos en Clínica San Felipe y mejora tu salud y tu imagen. Pregunta por nuestro especial de inyecciones de lipo para reducción de grasa abdominal. Clínica San Felipe, siempre pensando en ti y en tu salud. Estamos ubicados en el 7118 Harrisburg Boulevard y 2305 North Alexander. Llámanos y haz tu cita. Llámanos y haz tu cita.